Hola, ¿cómo estás? Vamos a ver qué hay para ti en este momento. Saquemos por lo menos tres cartas. Mira, tú sí puedes. Realmente, aunque no haya fluidez, tú sí puedes. Sencillamente, el universo te está enviando otro, quizás otra copa de amor, y tú no la estás queriendo ver, ¿sabes? Así que, no te preocupes, sigue adelante. Quizás no tengas que esperar ahora a esa persona del pasado. Si el universo te está mandando una copa de amor, es porque algo está pasando. Tómala en cuenta. A pesar de que no haya fluidez, tú sí puedes. Mira, aquí está la carta que dice que tú sí puedes. Así no haya fluidez. Ensáyalo un poco. Atrévete a tener una nueva relación, a buscar otros caminos, a seguir adelante. No esperes. Vas a perder muchísimo tiempo. Sigue adelante. Si te quiere, te busca. Gracias. 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 Gracias.